Ahora, además de poder comprar tus juegos digitales de la manera más barata y segura También podrás comprar y vender productos del mundo gaming y conseguir 10€ extra de saldo de Neva Si lo haces antes del lanzamiento total el día 25 de enero Pronto más información, visita el link de la descripción Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y traigo noticias muy interesantes del mundo nintendero para vosotros Y es que vamos a traer el juego gratuito para los que tengáis Switch Online Os voy a decir cuál es y qué día vais a poder disfrutar una semana de un gran juegazo indie Vamos a hablar también de la bajada del dock de Nintendo Switch Que podría llevarnos a suponer que hubiese una bajada de precio en la propia consola Por lo pronto es bastante curioso esto y vamos a hablar sobre ello Pero de lo que sí vamos a hablar es de 3 listados para Nintendo Switch en especial 3 juegos que os van a gustar mucho Uno de ellos ya confirmado Otro muy rumoreado Y otro que ya se rumoreó y de hecho se listó El año pasado y que ahora ya directamente tenemos hasta la portada El precio, todo Me ha pasado la información Un suscriptor al que tengo que agradecer muchísimo Llamado Libier desde aquí Te lo agradezco de corazón Y aquí en este canal vamos a ampliaros esta información Que yo creo que Si no es una información que nadie más creo que le haya dado Poquito a poquito va a faltar Vais a tener toda esta información aquí Además de estos otros juegos que se han listado Os voy a decir cuáles son Pero si queréis más datos y saber todo esto y mucho más De Ninja Gaiden Trilogy Sí, porque ese sería el juego Quédense en el vídeo de hoy Dejen un like, suscríbanse, compartan y activen la campanita para próximos vídeos Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y es que hoy tenemos un vídeo cargadísimo en las noticias nintenderas He decidido traer un vídeo muy interesante que seguramente no va a tener ni un solo minuto de desperdicio Vamos a ir primeramente con un juegazo que se va a añadir a todos los que tengáis Nintendo Switch Online Como una prueba trial para que podáis disfrutar del juego completo durante una semana En esta ocasión Nintendo nos han querido poner un muy buen juego indie llamado Death Cells Que muchos conoceréis Nintendo Europa ha confirmado que este juego estará de muestra una semana Eso sí, versión completa En el Nintendo Switch Online La prueba comienza el 26 de Enero y se espera que dure, como de costumbre, una semana Lo cual sería hasta el 1 de Febrero Death Cells, como podéis estar viendo en la pantalla, es un juego muy frenético indie de vista lateral En el que no pararéis ni un segundo de tener acción constante a reudales con un estilo artístico único Y un juego que ha sido uno de los más valorados en su año Os recomiendo muchísimo que quien aún no lo haya jugado aproveche este Switch Online Y le dé una probadita Que nunca viene de más, ¿verdad? El probar muy buenos juegos Y sobre todo, oye, si son gratis una semana Y ahora vamos a irnos con la noticia del dock de Nintendo Switch Que es algo también bastante curioso que quería traeros hoy Y es que los dock oficiales de Nintendo Switch están disponibles para su compra Eso sí, online A partir de 59,99 Es bastante curioso esto Y quiero ir con vosotros a verlo De hecho, aquí lo tenemos Como han bajado, pues, como que 20 dólares Al menos aquí en Europa Estaban súper caros Tenemos que el dock de Nintendo Switch ha vuelto a reponerse Mucha gente se estaba quejando de que se estaba descontinuando Es decir, que ya no había docks Que se estaba eliminando Y esto ya posaba lugar a los rumores De que iba a haber una nueva Nintendo Switch con un nuevo dock Pero claro, ese dock no iba a ser compatible con esta Entonces, ¿qué iba a pasar con esta? Parece ser que vuelven a relanzar este dock Así que yo quiero creer Quiero pensar Que será porque evidentemente Mucha gente lo ha reclamado Y por lo menos han escuchado a sus usuarios Y lo más importante de todo Que por lo menos el dock cuesta menos Porque para mí era un auténtico robo El precio que tenía el dock Y esto hay que decirlo así Era muy caro Dock ahora mucho más barato Para que la gente lo pueda comprar Sin que te dé la sensación de que estás comprando realmente Un cacho de plástico para sacar la imagen Que es lo que es Por 90 pavos Yo creo que esto está bastante bien Es una muy buena noticia Así que sin más Solo puedo decir que estoy encantado Con que por fin vuelva a ponerse a la venta Y lo más importante Mucho más barato Y ahora vamos a irnos con una notición Que tengo para el día de hoy Tres listados de tres juegos Que os aseguro que uno de ellos Quizás os lo esperaseis por algunos rumores previos del año pasado Pero wow Esto casi casi que lo podemos tocar con los dedos Tiene muy buena pinta Vamos a irnos para allá Y es que sin más rodeos Ninja Gaiden Trilogy Ha sido listado en una web china Exactamente en una especie de Amazon chino Donde hay un conglomerado de tiendas Que ahora os voy a explicar Ninja Gaiden se ha filtrado junto a dos juegos más Plantas vs Zombie y Man Heater Y todo esto os lo voy a enseñar Voy a enseñaros estos listados Primeramente vamos a ir con Man Heater Aquí lo tenéis Un juego que ya tenía fecha Se retrasó Pero que estaba pues para Nintendo Switch Ya programado de lanzarse Aquí lo tenéis con su portada y con todo Aquí tenéis de nuevo Plantas vs Zombie Una vez más se reitera Que va a ser presentado Este Plantas vs Zombie antes o después Todos tienen fechas que ahora os voy a decir Como podéis estar viendo Aquí podemos estar pues apreciando Que realmente estos listados Prácticamente se podría decir que son reales Pero lo que más nos sorprende es Este listado de aquí Ninja Gaiden Trilogy Todo está demasiado bien Como para creer que esto no sea verdad Decir que tiempo A El año pasado Se rumoreó esto de aquí Que podéis estar viendo Donde ponía aquí El mayor editor distribuidor de juegos de Hong Kong Que figura en la lista Ninja Gaiden Trilogy Para Playstation 4 Y Nintendo Switch Que decían los juegos que incluye y demás Y aquí salía Ese listado Pero es que ahora Ha aparecido esto Para requete confirmar Que esto existe Ahora bien Voy a deciros de donde he sacado todo esto Le tengo que dar las gracias A Livier Castro Por haberme pasado esto Un suscriptor Que vive en China Y que ha sido el que me ha pasado Todo este material Que sin duda es muy interesante Y voy a pasaros a decir Ahora mismo Este recopilatorio Incluiría los tres juegos De Team Ninja Como ya bien sabéis Ha aparecido listado Como bien os he enseñado Para Playstation 4 Y Nintendo Switch Sería un recopilatorio Que incluiría Ninja Gaiden Sigma Ninja Gaiden Sigma 2 Y Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Y su lanzamiento Sería previsto Para marzo de 2021 Tiene un precio de 39,99 En un principio Esto era Lo que iba a ser O sea Iba a estar en marzo Con estos juegos Se vuelve a reconfirmar Que están estos juegos Pero Se reconfirman las fechas Realmente Que tiene de verídico Que se ha filtrado exactamente Aquí en esta tienda Vamos a continuar Con los datos Que me ha pasado Este suscriptor Al cual Vuelvo a agradecérselo Muchísimo Ha aparecido Listado En China Junto Como bien he dicho A Man Heater Y Plantas vs Zombies Battle Fall Neighbor Build Complete Edition Para Nintendo Switch Y atención Está listado En Taobao Una especie De Amazon chino Con un conglomerado De tiendas Dentro De la app Que están comenzando A listarlo Esta es una De las varias Que ya lo están Haciendo Pasó exactamente Con The Witcher 3 Antes de su salida Que se filtró De la misma manera En las mismas Tiendas Por lo tanto Podría ser Casi verídico Que Ninja Gaiden Ya va a ver la luz Dentro de poquito No sabemos Si va a haberse esperado Nintendo Direct Nintendo Direct Mini Si van a ir anunciándolo Por separado Pero es una realidad Que hay que fiarse De estas tiendas Y os voy a decir El por qué Y es que otro dato importante Es que no son tiendas Fantasma Ni de poco alcance En la aplicación Las tiendas se clasifican Con corazones Diamantes Coronas azules O doradas En ese orden Indicando el tiempo De confiabilidad Y demás De cada página Y de cada tienda Incluso se pueden charlar Con los dependientes En chino Claro está Y verificar La información De ser necesaria Ninja Gaiden Lo tendríamos El 10 de marzo Plantas Petsu Zombie Lo tendríamos El 24 de marzo De 2021 Y Man Heater 2 El 2 de julio De 2021 Esto quiere decir Que realmente Vamos a tener Ninja Gaiden Trilogy En Nintendo Switch Esto No es más Que un listado En una tienda Pero vuelvo A repetir Se ve Muy real Son tiendas De confianza Que se les ha escapado Posiblemente Me lo ha pasado Un suscriptor Que ya Ha comprado En dichas tiendas Que ya ha visto Listados similares Anteriores Y luego han acabado Siempre siendo ciertos Por lo que sea Se les filtra antes Pueden saltarse Por así decir El veto De no poder publicar La fecha Y el listado Del juego Y los pondrán Antes en reserva No lo sé Porque no soy De China Pero me han informado Que así es Y yo voy a creer A este suscriptor Libier Castro Y además Por los precedentes Que tienen estas páginas Tao Bao Yo creo que Posiblemente Este conglomerado De tiendas Este Amazon chino Este es lo cierto Y vaya a salir Este Ninja Gaiden Junto Como bien he dicho Con plantas Versus zombies Y también Con Man Heater Es increíble De verdad Toda la cantidad De juegos Que se están Filtrando Estos días Muchas gracias Como siempre A todos vosotros Por pasar mi información Tan valiosa Como esta Y sin duda La saga Ninja Gaiden Va a ser Un gran pepinazo Nintendo Switch Y es más Se lleva tiempo rumoreando Que Ryo Yabusa Va a aterrizar En Nintendo Switch Por supuesto En Smash Bros Ultimate Y sería muy bueno Que de alguna manera Hicieran Que con esta Triología Se pudiese meter De alguna manera Al personaje Más lógica Como se lleva tiempo Rumoreando No lo vería descabellado Y estaría muy bien Y seguramente Vaya a acabar siendo así La estrategia Que vayan a seguir No una estrategia Descabellada Y creo que estaría Muy bien Tener esta Trología de juegos Tan buena Tan difícil De tanta calidad Y que con ello Llegase Este personaje Por supuesto A Super Smash Bros Ultimate En Nintendo Switch Esta es toda la información Que tengo que soltaros Por hoy Por hoy no Quizás por ahora Porque luego puede Que haya más Y ya sabéis Que también vuestras opiniones Son muy importantes Aquí abajo en la cajita De comentarios Que oye Si queréis dejar un like Se agradece mucho Que os suscribáis Que compartáis Que activéis la campanita En estos duros Difíciles días de Youtube Porque siempre ayuda mucho Y ya sabéis también Que tenéis Todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Así como un link A Eneba Juegos digitales Muy baratitos Y que también Aparte de un link a Twitch Que estamos todos los días emitiendo Sabréis que os veo Dentro de un ratito O mañana Quien sabe Cuando el maravilloso mundo De los videojuegos Tenga más noticias que dar Porque como siempre Os espero aquí En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete!